Bueno, regresamos. Vámonos inmediatamente con el doctor Gilberto Martínez, nuestro psicoterapeuta, porque hoy es el Día Internacional de la Amistad. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Bienvenido. Sí, muy bien, muchas gracias. Con un placer estar aquí en el programa, como siempre. Pues vámonos con este tema, la importancia de la amistad en la pareja. Así es. Eso es bien importante. Así es, y podríamos decir que es uno de los caminos, uno de los destinos que tenemos todas las parejas, todos los que estamos decididos a vivir en pareja y aprender a construir un amor a largo plazo, el hecho de entender entonces el amor en pareja como una amistad profunda con momentos eróticos. Ese tema es relevante, Ceci, porque muchas veces nuestra cultura nos impregna de un montón de dichos, de los o de reglas, que debemos de seguir a pie juntillas dentro de la relación de pareja. Entonces, ya en la relación estable, puede ser un matrimonio de cualquier índole religioso o civil, la pareja se acartona en una serie de deberes, en una lucha de poder, de prohibiciones, y pareciera ser que alguien más que ellos es el que decide cómo deben de quererse, cómo deben de vivir, cómo deben de amarse y cómo deben de vivir su sexualidad. Entonces, la pareja inmediatamente se casa y deja de disfrutar aquellos momentos que en el noviazgo eran formidables, eran momentos de alegría, eran momentos de plática, eran momentos de sorpresa, de admiración, y cuando viene ya la institucionalidad de esa relación, de ese amor a través del matrimonio, de la relación estable, permanente, pareciera ser que aquello se olvidó, o aquello simple y sencillamente desapareció. Entonces, es importantísimo que debamos de tener en cuenta que dentro del matrimonio, dentro del noviazgo, dentro de una relación de pareja estable, exista una amistad, y la amistad consiste en que entendemos que la otra persona, entendemos y aceptamos que la otra persona es diferente a nosotros, que no debemos de tener expectativas respecto a que la otra persona debe de hacerme feliz, debe de entenderme, debe de cuidarme, debe de aguantarse, etcétera, porque eso va a desgastar precisamente el amor. La amistad entonces viene a ser ese encuentro maravilloso entre dos personas, donde siguen día a día cultivando ese vínculo, cultivando esa alegría, honrando ese encuentro, y no dando, por hecho, ninguna circunstancia. Por ejemplo, muchas parejas se casan y automáticamente se olvidan de seguir regando, de seguir cultivando esa planta, esa flor del amor, se olvidan de sí mismos, entonces, pues, empiezan a descuidar su cuerpo, su imagen, su higiene, y dicen, ¿para qué? Ya me casé, pues, entonces, ahora ya tengo todo seguro. Eso vendría precisamente a darle, pues, al traste con la relación amorosa. Y una amistad dentro de la relación de pareja viene a fortalecer esos vínculos en donde en muchos momentos puede haber discusiones, puede haber malos entendidos, pero si fortalecemos la amistad, entonces vamos a tener una relación de pareja amorosa, conyugal, permanente, mucho más satisfactoria, sobre todo, dándole lugar a la admiración, al asombro, y no simple y sencillamente caer en la rutina de decir, pues, ya te conozco, ya sé cómo eres, pues, ya nada me sorprende, porque eso es precisamente lo que ocasiona estos matrimonios que son muy formales, esos matrimonios que siguen al pie de la letra lo que alguien dijo que deberíamos de hacer, y entonces acaban, pues, matando esa flama, ese deseo del amor y de la sexualidad, y, pues, simple y sencillamente viven su vida como si fueran unos roommates. Así es, y pues, hay que vivir esta amistad y seguirla, porque cuando ya tienes una unión, tu pareja, estás casado, en fin, tiene que seguir la amistad. Así es. Sobre todo, como usted lo menciona, doctor, y si hay, por ejemplo, mal entendidos, si tienen problemas en la pareja, por lo mismo de la amistad, ¿dónde lo podemos encontrar? Con muchísimo gusto, Ceci, recordemos que el amor es una construcción que día a día la vamos nosotros edificando, la vamos construyendo, vamos nosotros poniendo, quitando, agregando, no es algo fijo, no es algo rígido, que hace veinte años tú prometiste amarme para toda la vida, y no cambies, no, esto no, no es así. Para cualquier asesoría individual o de pareja, estoy a sus órdenes con mucho gusto al triple tres cuatro cuatro uno cinco seis seis siete. Gracias, doctor. Un placer. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Felicidades, doctor. Gracias. Un aplauso.